Don Guillermo es curandero. Vive en el lejano pueblo de Chasuta y a los 52 años tiene más de 30 años de experiencia. Ese día nos llevó en plena selva donde moran los espíritus para experimentar en total aislamiento una dieta iniciática. Nos quiere así transmitir elementos de la tradición chamánica de la Amazonía en la cual es verdadero maestro. ¡Gracias! 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 Lo que enseña usted del yacuziza... Yacuziza... Yacuziza crece en las quebradas, por eso se llama yacu, ¿no? Yacuziza... Yacuziza... Yacuziza crece en la quebrada, por lo que crece en la quebrada se llama yacuziza. Yacuziza significa agua, ¿no? Agua. ¿Y tiene... ¿Tiene una flor o tiene algo que...? Esta tiene flor trascendiente. Bien... Ese flor... trasciende... bien... como... como perfume. Tiene un olor muy... muy agradable. Muy agradable. Ya. Ahora, ¿nos podría enseñar el Kiriwiki su resina? Está su... de... 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 de Kiriwiki. De Kiriwiki. Su resina está... amarilla. Amarilla está... de... de Kiriwiki. Con eso se reconoce... Con eso se reconoce Kiriwiki. Este... Para curar lepras... sirve... Cuando uno se tiene lisiaduras en el texto... esto... se toma. Miren... 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 Aquí también hay... Chuyachaki. Sí. Eso se... Se llaman... Chuyachaki le... le llaman... Bachuja. Bachuja le llaman. Ah... Bachuja y Chuyachaki es la misma cosa. La misma cosa son. Bach... Chuyachaki le dicen... y... pero en castellano se llama... Bachuja. Bachuja. También tiene su... su... resina... amarilla. Esta vez. Ah... Esta es su... su... resina. Y este le cura al pulmón... cuando está topado al pulmón... todito. es... pero... le tomas un... un mes si quieres. Le vietas dos meses. Así... en esa forma es este... su... Es un árbol grande. Sí... es un... árbol... grande. Y no son tanto gruesos. De esta forma nomás están sus... palos. Así grueso. Así es su... 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 su tronco. Así... se... se... se pone frondoso. Sí... doctor... Este es el... Este es el... Chuyachaki. ¿El came? El came... Aquí está. Hasta el came. Con su resina también. Tiene resina. Ahí está ahí. Este... tiene resina blanco. Ahí está ahí. Came... Resina blanco. Pero este... Este también pues... Este... cuando uno se... trae este... Amarillo se hace este... Yo le conozco bien amarillo el came. Ajá. Pero sí es... Este es... came también. Came es la resina... La resina tiene también para... curar... a los lisiados. A los... a los pulmones. Cuando está... lisiado en el... en el texto... está... Esto se toma para curar... Ajá. ...el cuerpo. Para curar a los enfermos. Sirve... la... la... la bayusa también. Y esto... esta bayusa... se utiliza las hojas y los tallos. Los tallos... No... este... los... los hojas no más... las ramas... se... se utiliza, ve. Ajá. Y este es renaco. Renaca también tiene su resina... y eso también cura... a... a la... lisiadura. Lisiadura se le cura... con esto... cocinando. Lisiadura es cuando uno se golpea... cuando tiene una factura... cuando tiene una factura... cuando tiene una factura... en el huevo... en el... en el... en nuestro texto fue... por eso. Y... y así que... esto se cocina para... para... curar... toda la lisiadura. vamos a... cocinar. Maestro, tiene que haber ciertas cantidades exactas o... más o menos eso? Sí... tiene que... tiene que ser... una cantidad de... 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 dos kilos... de... 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 de reginamiento, pues... de reginado, pues... de una... de una... de una olla mediana... en este tamaño.